Muy buenos días, tardes o noches. Espero se encuentren bien. Hoy vamos a hablar sobre Inazuma. En este video quiero englobar varios temas. Tanto la manera en la que me estoy preparando para la 1.7, así como el trailer de Kazuha. Y sobre todo, los posibles cambios con la llegada de la nueva región. Pues bien, falta menos de un mes para la actualización 1.7. Y está más que claro que llegará Inazuma al juego. Esto conlleva un montón de cambios en el juego. ¿Te estás preparando para Inazuma? Actualmente, no hay muchas cosas que puedas farmear para la nueva región. Esta vendrá con nuevos artefactos, nuevos libros de ascensión, jefes y por supuesto, nuevos personajes. Personalmente, estoy ahorrando toda la resina débil que nos da el pase de batalla. Y estoy haciendo líneas ley, tanto de mora como de libros de experiencia. Estas son cosas que independientemente de la región, las podremos utilizar. También aprovecho para invertir en algunos personajes. Tampoco estoy gastando recursos en exceso, solo subiendo algunos pendientes. Al final, estoy haciendo más o menos 3 o 4 líneas ley al día. Además de las misiones diarias, obviamente. Y esto es para lo único que estoy entrando actualmente a Genshin Impact. Recientemente se presentó un tráiler sobre Kazuha. Como he dicho anteriormente, su diseño y el arte de sus habilidades es increíble. Me parece de los mejor logrados. Además de que los rumores indican que el banner de Kazuha vendrá bastante fuerte para impulsar sus ventas. Se dice que vendrá con Rosaria, con Bennett y con Razor. La verdad sería muy buen banner si se llega a confirmar esto. Desgraciadamente, todo esto no es suficiente para motivarme y tirar en su banner. Como saben y he dicho anteriormente, yo estoy ahorrando para los personajes de la 1.7. Actualmente tengo 11.000 protogemas y vengo ahorrando más o menos desde que conseguí a Songly. Mi proyección es llegar alrededor de las 18.000 protogemas para cuando llegue Inazuma. ¿Tú cuántas protogemas tienes ahorradas? Inazuma en la 1.7 o 2.0. Como sea que planeen nombrar a la nueva versión, está más claro que vendrá pronto. ¿Qué cambios o novedades traerá al juego? Mucha información que se ha filtrado la comparto en mi Discord. Si no quieres perderte nada de lo que vendrá próximamente a Genshin Impact, suscríbete y únete a mi Discord. Encontrarás un enlace abajo en el comentario fijado. Un arcón de nuevo. Nuevos personajes. Nuevas especialidades. Recetas. Nuevos dominios. Al menos un nuevo jefe semanal y posiblemente alrededor de 3 jefes de mundo. Lisiones de reputación. Nuevas armas tanto en la tienda como en la forja. Nuevas misiones diarias. No sé si todos son conscientes de la cantidad de contenido que llegará al juego. En menos de un mes. Es bastante. Y hablando de contenido. No sé si lo han notado, pero esta versión ya me aburrió. Entiendo que parte de la culpa la tienen los leaks. Pues yo solo deseo que termine la 1.6. Pero por otro lado. La 1.5 tuvo mejor manejo en lo que se refiere a eventos. Muchos ya se terminaron todos los eventos de las islas. Y no hay nada que hacer. Regresando a Inazuma. Lo único que puedo decirles es que ahorren y se preparen. Creo que haciendo líneas ley tanto de mora como de experiencia es una buena forma. Sin mencionar tener alrededor de mil cristales para subir de nivel las armas. Creo que lo mejor que puedes hacer es tener un control sobre tu resina. Es decir, yo planeo entrar a la nueva región con más de 10 resinas débiles. Las 5 concentradas que el juego te permite acumular. Y además resina lista para utilizar. Para así poder farmear intensivamente al menos por un rato. Ya sabemos que tampoco es tanto. Pero ser un buen empujón para la salida de la nueva región. Por último, no te recomiendo que hagas dominios de artefactos. Ya que llegarán 3 nuevos sets. Y ya se le informe de un nuevo set Krio. El cual será perfecto para Ayaka. Así que mejor ahorres a resina. O inviértela en líneas ley de mora y experiencia. Por si te preguntas que sets de artefactos son los que vendrán. Uno está basado en recarga de energía. El otro en aumentarte el ataque. Y el daño de los ataques básicos. Y el tercero, el set Krio que mencioné previamente. En fin. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Te estás preparando para Inazuma? Recuerda que varias fuentes informan que además. Habrá más o menos 20 mil protogemas gratis repartidas en misiones. Cofres y demás recompensas en toda la isla. Sin duda será la actualización más grande del juego a la fecha. Y Genshin Impact no será lo mismo después. Recuerda suscribirte y comparte este video con un amigo. De igual modo únete a mi Discord. Y encontrarás un link abajo en el comentario fijado. Sin más que decir. Yo soy Discordia. Y me despido.